En la entrevista con el presidente municipal José Antonio Góndez Montaño en relación a que quien ocupará las direcciones que dejaran los funcionarios que salen de la administración o si quedarán a cefalas, dijo que es una situación que se analizará, se va a revisar y ver si realmente se requieren dichas direcciones. Está en análisis, vamos a revisar, ahorita habrá encargado el tema del despacho, vamos a ver qué tanto se requiere y bueno, en este momento tomaremos la decisión. Sí, sí, falta algunos reacomodos, o sea, tenemos que reforzar las áreas, ¿no? Para Tribuna Digital informó Guillermo Álvarez La Toma.